Para el presidente regional de Tumbes, Ricardo Flores Dióces, el jefe nacional del CIS, Pedro Grillo Rojas, está equivocado al enmendar la plana al director del hospital regional, Vega Porras, sobre la forma de pago de un programa televisivo. Algunas personas están pidiendo la renuncia del director del hospital por obtener vertimiento de estas impresiones que ha sido enmendado por el mismo presidente del CIS a nivel nacional. ¿Usted reafirma su confianza en el CIS? La enmienda que ha hecho está equivocada. El jefe del CIS cree que el regional está financiado y el regional no financia, porque han mal interpretado, han mal difundido que se está pagando con la plata que corresponde a medicinas y no es así. ¿Usted reafirma su confianza en el director del hospital? Claro, claro que sí. Flores Dióces quiso dejar en claro que el programa Hospital TV no es pagado con dinero del CIS, sino con fondos de laboratorios privados, cuyo nombre se ignora. Presidente, el CIS ha dejado sin piso a un programa de televisión que auspicia a su gobierno. ¿Por qué persistir en este programa si no hay presupuesto para pagarlo? ¿Qué está sucediendo? No, el programa lo están pagando las mismas empresas, los mismos laboratorios, como una forma de hacerle propagar. En primer momento el director del hospital dijo que lo hacía el CIS. No, el CIS financia la otra propaganda, que es los anuncios del DEN, que esas cosas lo paga el... ¿Por qué el presidente persistir en un programa, en un programa que en lugar de estar haciéndole un bien a su gestión, está trayéndole que la... ¿Qué demás lo puede tener un programa que dé a conocer medidas de salud, medidas preventivas? ¿Qué demás lo puede tener? ¿Se estaría pagándole un favor político? Además, eso lo están financiando los laboratorios. ¿Qué laboratorios lo financian? Bueno, no sé, no sabría qué laboratorios son. Los diferentes productos que venden ahí en las farmacias, ellos también hacen propaganda de sus productos. Lo único que el presidente aclaró es que no se usarán dinero del gobierno regional para el pago de dicho programa, que sobrepasa los 10.000 nuevos soles. Y lo que financia el hospital regional son las propagandas contra el dengue, contra la desnutrición, cosas así, ¿no? Pero no es un programa financiado con fondos del gobierno regional. De esta manera, el presidente regional cerró filas a favor de su funcionario, pero la chamba que tendrá ahora es de convencer a los laboratorios para que anuncien en el programa oficial, ya que hasta el momento ninguno lo hace.